15 hábitos financieros brutales que diferencian a pobres y ricos en el dinero. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente diferencia a los ricos de los pobres cuando se trata de dinero? Hace unos años, conocí a alguien que estaba decidido a cambiar su situación financiera. Después de investigar y aprender, descubrió que no se trataba sólo de cuánto dinero ganabas, sino de los hábitos financieros que adoptabas. Hoy, te voy a revelar los 15 hábitos financieros brutales que marcan la diferencia entre aquellos que luchan por cada centavo y aquellos que disfrutan de abundancia. Bienvenido. La riqueza no es un resultado, sino un proceso continuo de la aplicación de tus hábitos financieros. Comúnmente se dice que el dinero no crece en los árboles, pero éste se genera de forma similar, porque para tener dinero o riqueza necesitas sembrar con paciencia y disciplina hábitos propicios al dinero en todas tus acciones diarias para poder cosechar sus frutos. Muchas personas, sin saberlo, con sus propias acciones y hábitos financieros impiden el éxito en sus finanzas. Si te gustaría conocer los hábitos que impiden tu éxito financiero, este video es para ti, porque hoy veremos los 15 hábitos del dinero que diferencian a pobres de ricos en el manejo de sus finanzas. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Los ricos invierten, los pobres gastan. Esta es una de las diferencias más claras entre los ricos y pobres. Los ricos se concentran en invertir su dinero para que éste les produzca más dinero, lo invierten en acciones de la bolsa de valores, en bienes o en sus negocios. Apenas obtienen un ingreso, buscan la forma de reinvertir ese dinero. Es así precisamente como hacen crecer su patrimonio. Sin embargo, los pobres gastan su dinero y nunca piensan en invertirlo. Por ejemplo, si le entregas mil dólares a una persona pobre, lo más probable es que lo gaste, porque es lo que sabe hacer y es a lo que está acostumbrado. Lo gastará en ropa de marca, un teléfono costoso o el gadget de moda. Si le preguntas si conoce algún instrumento de inversión, ten la seguridad de que no conocerá ninguno o te dirá que eso es riesgoso y que podría hacerle perder su dinero. Desafortunadamente, este tipo de actitudes y acciones repetidas con el dinero es lo que crea una brecha financiera aún más grande entre ricos y pobres. Los ricos saben cómo invertir su dinero y diferenciar un activo de un pasivo. Aumentan su patrimonio comprando activos que les generen mayores rentas, haciendo así que el dinero trabaje para ellos. Los activos son todos aquellos que ponen dinero en tu bolsillo y, por el contrario, los pasivos son todo aquello que saca dinero de él. Hay que tener cuidado de entender correctamente esta diferencia porque un mismo bien se puede comportar como un activo o un pasivo según el uso que le des. Este es precisamente el principal error de los pobres, que confunden sus pasivos con activos y así adquieren pasivos creyendo que son activos. Por ejemplo, si preguntas a una persona pobre si su vehículo es su activo, probablemente te diga que sí. Sin embargo, hasta no asegurarte de que ese vehículo te genere más beneficios que gastos, no será un activo. Si consideramos todos los gastos que involucra tener un vehículo, como seguros, mantenimientos, limpieza, impuestos o su depreciación, y si estos gastos no son compensados por los beneficios, entonces sería un pasivo que te quita dinero y, por tanto, la posibilidad de hacer crecer tu patrimonio. 3. Los ricos trabajan para ellos mismos, los pobres para otros. Los ricos saben que el negocio más rentable es usar todos sus recursos para su propio beneficio. Es por eso que la gran mayoría de multimillonarios crearon su riqueza a través de sus emprendimientos, porque saben que el valor de su trabajo es mucho mayor que lo que obtendrían con un empleo. Valoran su libertad para luchar por conseguir sus metas, por muy retadoras que parezcan, por eso no dudan en invertir todo su dinero y tiempo en sus propias metas y sueños, a pesar de los riesgos, las incertidumbres o los fracasos que podrían afrontar. Por otro lado, la gente pobre prefiere la comodidad de un empleo y un salario, así tengan un trabajo rutinario y con un pago que muchas veces apenas les alcanza para vivir, valoran esa supuesta estabilidad, por lo que evitan arriesgarse. Están acostumbrados a su rutina, a lo que llamamos la carrera de la rata, y si pierden el trabajo, inmediatamente buscarán otro empleo donde puedan encontrar nuevamente esa estabilidad para seguir con sus vidas. Los millonarios no construyeron su fortuna siendo empleados y trabajando para otros, sino emprendiendo y haciendo que los demás trabajen para ellos. 4. Los ricos compran el tiempo de los demás, los pobres lo venden y lo desperdician. Los ricos entienden que el tiempo es limitado porque todos tenemos las mismas 24 horas, por eso siempre les faltará tiempo para hacer todas las cosas que quieren hacer. Son conscientes de que la mejor forma de generar mejores resultados financieros es usar una de las herramientas más poderosas para crear fortuna, es decir, el apalancarse del tiempo de los demás. 5. Saben que la mejor forma de aumentar sus ganancias es utilizando el tiempo de otros, sus negocios son un claro ejemplo de ello, ya que se encargan de contratar a los mejores profesionales y utilizan su tiempo y conocimiento para generar ganancias para sus propios negocios. 6. Por otro lado, los pobres son especialistas en vender su tiempo a través de un empleo, inmediatamente salen de la escuela, buscan un trabajo creyendo que es la única y la mejor forma de alcanzar el éxito financiero, porque es la manera que les enseñaron desde su niñez en sus familias y en las escuelas para lograr su éxito. 5. Los ricos se educan siempre, los pobres creen que la educación se acaba en la escuela. 6. Mencionamos en videos anteriores como inversionistas y empresarios tan famosos como Warren Buffett o Bill Gates le dedican horas diarias a la lectura y a adquirir nuevos conocimientos, no sólo porque la lectura es un ejercicio mental para nuestro cerebro, sino porque la educación constante se convierte en un capital que puede ayudarte a construir riqueza. Recuerda que la riqueza o la pobreza de la gente muchas veces no está necesariamente en sus bolsillos, sino en su mente. 7. Tu educación es la gran responsable de los resultados financieros que has obtenido hasta ahora y, si no mejoras, puede tener un impacto muy dañino en tu futuro y en el cumplimiento de tus metas financieras. Los pobres creen que la etapa de educación se termina con la escuela, por lo que nunca buscan actualizarse, y aún menos en temas del dinero o la educación financiera. No buscan conocer nuevas herramientas ni adquirir nuevas capacidades para mejorar los resultados con su dinero. Esto es precisamente lo que les frena para alcanzar el máximo potencial económico y construir un mayor patrimonio durante sus vidas. Como decíamos anteriormente, los ricos saben valorar su tiempo porque es su recurso más valioso y limitado. Por eso buscan aprovecharlo al máximo ocupándolo en aquellas tareas en las que son mejores y les producen mayores beneficios. No dudan en contratar los servicios de otros profesionales para que hagan las actividades que no les son rentables. No se molestan en pagar por ello, porque saben que con el tiempo disponible que les queda pueden producir aún más para su beneficio. Por otro lado, los pobres, con el fin de ahorrarse dinero, buscan hacer todo ellos mismos. No contratan personal de apoyo o especialistas, lo que a mediano y largo plazo ocasiona que se cometan errores, convirtiéndose en un obstáculo para su propio crecimiento financiero. Ocupa tu tiempo en todo aquello que sea más beneficioso y en las actividades en las que más valor agregas. Recuerda, solo podrás llegar más rápido, pero con apoyo llegarás más lejos. 7. Los ricos tienen múltiples fuentes de ingresos, los pobres solo su empleo. Los ricos nunca se conforman con una única fuente de ingreso, siempre están buscando nuevas formas de hacer producir más dinero a su dinero a través de diversas inversiones en bienes raíces, la bolsa o algún negocio, porque saben que el dinero debe estar en constante circulación a través de la inversión. La inversión y la reinversión creando un efecto de bola de nieve, lo que les ayuda a hacer crecer aún más rápido su riqueza. Los pobres tienen generalmente una única fuente de ingreso, un único empleo o son autoempleados. Toda su estabilidad financiera depende de este único salario mensual y se aferran a él creyendo que es lo más seguro. Sin embargo, ¿qué es más inseguro para tus finanzas personales que depender de un empleo, el cual podrías perder ante una crisis económica, lo que te dejaría vulnerable económicamente para afrontar todas tus responsabilidades y necesidades? Por eso, siempre sugerimos que en tus tiempos libres construyas otras fuentes de ingreso alternativas a tu empleo actual y puedas apoyarte en estas ante cualquier adversidad económica. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle me gusta y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 8. Los ricos disfrutan cada día de su vida, los pobres esperan a su retiro. Los ricos valoran su dinero, no sólo porque les permite vivir una vida libre de necesidades económicas, sino porque éste les permite obtener el recurso más valioso, su libertad de tiempo para disfrutar de él sin restricciones. 9. Su riqueza les permite llevar una vida plena en la que tienen la libertad de disponer de su tiempo e invertirlo en las actividades y metas que siempre quisieron conseguir. Los pobres, gran parte de su tiempo lo venden por dinero, ocupándose muchas veces en trabajos mal pagados y con jefes que detestan. Sin embargo, deben seguir por el salario que reciben mes a mes, con la esperanza de que en su vejez puedan disfrutar de todo el esfuerzo que hicieron en su juventud. A los pobres se les va la vida trabajando por los sueños de otros en lugar de trabajar por los suyos, y recién en su vejez quieren recuperar el tiempo perdido, cuando lamentablemente ya es demasiado tarde para ello, porque su fuerza y su energía para vivir han disminuido significativamente. Recuerda, cuando vendes tu tiempo por dinero, estás vendiendo tu tiempo de vida, y eso jamás lo recuperarás. 9. Los ricos piensan en el largo plazo, los pobres a corto plazo. Cuando revisamos las biografías de las personas millonarias, la gran mayoría tardó años, hasta décadas, en alcanzar realmente la riqueza y empezar a disfrutar de ella. Pero en el proceso de construcción de su patrimonio, muchas veces tuvieron que sacrificar el tiempo con sus familias y amigos para cumplir ese deseo ardiente de riqueza, manteniendo la confianza de que iban a conseguirlo. Sabiendo que no iba a ser fácil ni rápido, igual persistieron, confiando en que a largo plazo todos sus esfuerzos rendirían sus frutos. Por otro lado, los pobres solo piensan en el corto plazo y se dejan llevar por la gratificación inmediata, gastan su dinero como si no hubiera un mañana o quieren hacer dinero rápidamente. Es la razón por la que son los primeros en caer en las estafas y falsas oportunidades de inversión que les prometen que multiplicarán su dinero por arte de magia, pero finalmente terminan perdiendo el poco dinero que pudieron ahorrar. Ninguna fortuna sostenible en el tiempo se construyó de la noche a la mañana. Es necesario tener una visión de largo plazo, paciencia, perseverancia y disciplina. 10. Los ricos utilizan el dinero de otros, los pobres prefieren utilizar el suyo. Hemos comentado en videos anteriores cómo los ricos logran apalancarse con el dinero de otros a través del endeudamiento. No solo lo hacen porque les permite hacer crecer más rápido sus negocios e inversiones o comprar propiedades, sino porque, como sabemos, la deuda es capaz de aumentar la rentabilidad de su dinero y sus ganancias. Utilizar el dinero de otros a través de la deuda es una de las grandes herramientas de los ricos en el mundo de los negocios, lo cual obtienen a tasas de interés muy competitivas, además de los beneficios tributarios a consecuencia de los gastos financieros que se generan. Los pobres, por el contrario, rehuyen del crédito, no cuidan su historial crediticio, no les gusta trabajar con el sistema financiero y bancario, y prefieren utilizar su propio dinero para ahorrarse los intereses de sus créditos. Esto ocasiona que su crecimiento financiero sea más lento, pierdan la oportunidad de aprovecharse del apalancamiento financiero y aprender a hacer dinero con el dinero. 11. Los ricos toman riesgos calculados, los pobres evitan riesgos. Para hacer riqueza es necesario tomar riesgos calculados, los ricos lo saben muy bien. Los ricos pueden invertir en varios negocios potenciales, diversificando para disminuir el riesgo, pero siempre están buscando rentabilizar su dinero, y eso exige que se asuman riesgos constantemente. Dejar un empleo o el camino tradicional del éxito financiero impuesto por la sociedad, tan solo por emprender o invertir en un nuevo negocio, ya es un riesgo por sí mismo. Sin embargo, los ricos estuvieron dispuestos a asumirlo y trabajaron hasta conseguirlo, porque sabían que es el camino donde pueden obtener mayores beneficios. Los pobres tienen el temor de invertir su dinero para evitar los riesgos que pueden provocar la pérdida de su dinero, por ello mantienen sus ahorros y dinero en cuentas de bajo rendimiento solo con el fin de conservarlo, obteniendo un lento crecimiento económico. Temen perder su dinero, y eso les impide aprovechar inversiones más rentables, porque nunca aprendieron a utilizar herramientas como la diversificación de sus inversiones. 12. Los ricos se enfocan en oportunidades, los pobres en obstáculos. Los ricos tienen la intuición desarrollada para aprovechar las oportunidades que se presentan en las situaciones, por más adversas que éstas sean. Por ejemplo, Warren Buffett sugiere que siempre un inversionista debe mantener una cantidad de dinero disponible para aprovechar y hacer inversiones muy rentables en tiempos de crisis o fuertes caídas de las acciones en los mercados financieros. Es así como en las últimas crisis financieras ha logrado adquirir grandes posiciones en su cartera de inversión en empresas muy sólidas a precios muy bajos, las cuales le han significado grandes rentabilidades. Por otro lado, los pobres se enfocan y desgastan su energía pensando en los obstáculos más que en las oportunidades. Esto les hace actuar temerosamente con su dinero y, por lo tanto, les impide hacer crecer su patrimonio. Si le comentas a una persona con mentalidad de pobreza que emprendiendo podría rentabilizar su dinero, seguramente te dará mil razones de por qué esa idea podría fracasar y hacerle perder su dinero. Eso les frena y es la razón por la que nunca actúan para alcanzar sus metas. 13. Los ricos se enfocan en ganar más, los pobres en gastar menos. Es muy común que se recomiende en el mundo de las finanzas personales y la educación financiera para mejorar nuestros resultados económicos, gastar menos y ser más eficientes usando nuestro dinero. Los pobres se enfocan en ello precisamente, buscan ahorrar hasta en los cafés que se toman diariamente, buscan las ofertas en los centros comerciales, los cupones de descuento y todo lo que les genere menos gastos. Por supuesto, es una recomendación válida para cuidar nuestro dinero, pero lo cierto es que absolutamente nadie hizo su riqueza solo gastando menos, sino principalmente aumentando significativamente sus ingresos. Es ahí precisamente donde se enfocan los ricos y lo que les da sus resultados financieros. Se enfocaron en aquello que les generó los mayores flujos de dinero, como por ejemplo sus inversiones o sus negocios. No te servirá de mucho ser eficiente con tus gastos si no eres capaz de enfocarte en aumentar tus ingresos, porque son ellos los que harán aumentar tu patrimonio para conseguir la vida financiera que deseas. 14. Los ricos gestionan su deuda, los pobres son controlados por ella. Como mencionábamos en un punto anterior, los ricos saben aprovechar las deudas mediante el apalancamiento financiero para que sus negocios e inversiones les generen mayores ganancias que si solo trabajasen con su propio dinero. Por eso, se aseguran de gestionar adecuadamente estas deudas, porque saben que mantener un récord crediticio alto les muestra como personas confiables en el sistema financiero, lo que les permite obtener créditos a menores tasas de interés e incurrir en bajos gastos financieros. Por el contrario, los pobres manejan de manera descontrolada la deuda, la cual utilizan principalmente para gastos y no para inversiones como los ricos, ocasionando que deban pagar altos intereses, perjudicando su bolsillo, comprando cosas que no pueden pagar y manteniendo una vida que no se ajusta a sus ingresos. Son estas deudas las que les impiden ahorrar un capital que les permita invertir su dinero, condenándolos a trabajar, gastar y endeudarse indefinidamente. 15. Los ricos establecen sistemas, los pobres trabajan más duro. ¿Qué es lo que hace un pobre cuando quiere ganar más dinero? Lo primero en lo que pensará es en cómo hacer para trabajar más, se quedará más horas en el trabajo o buscará un empleo adicional, por lo que sigue vendiendo su tiempo porque es el único recurso que sabe utilizar para ganar dinero. La cantidad que gane siempre dependerá del esfuerzo diario que haga, y como sabemos, el tiempo es limitado, entonces sus ingresos evidentemente también lo serán. Esto les impide siquiera soñar en alcanzar la riqueza. Los ricos, por el contrario, no utilizan su tiempo para ganar dinero, sino activos y sistemas. Por ejemplo, cuando emprenden en algún negocio, buscan automatizarlo o sistematizar sus procesos y hacer que funcione sin su presencia. Contratan empleados que hagan funcionar su negocio y así construyen su máquina de hacer dinero. Si quieres aumentar tu riqueza, no solo trabajes para generar dinero, sino adquiere activos y construye sistemas que sean capaces de hacerte ganar dinero sin tu presencia y que no dependan de tu esfuerzo. Estas 15 diferencias entre ricos y pobres son el claro ejemplo de que muchas veces las diferencias no solo están en el dinero, sino que son brechas mucho más profundas, como la mentalidad, la educación financiera, el entorno, la actitud, el esfuerzo o la suerte para alcanzar el éxito financiero. Por eso es importante trabajar en cultivar una mentalidad propicia al dinero y educarse financieramente para adquirir nuevas herramientas y habilidades en el manejo de tu dinero y así éste se convierta en un aliado para construir la vida que deseas. Coméntanos tus ideas respecto al tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.